¿Mañana? Claro, hace mucho que no lo hacemos Sí, ya terminé los deberes ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Que has terminado los deberes? ¿En serio? No lo puedo creer Lo siento, era troll Bueno, ya sabes que hay que tomarle el melo a la gente el día de los inocentes Pues me no me equivoco Oye, no tienes ninguna mínima intención de hacerlos, ¿verdad? Mira que te amores Eres la única persona del mundo que te llamaría a estas horas para soltar un otro troll así En fin, nos vemos mañana Si son los de Movistar, los voy a colgar Pues Konata me llamó para soltar una mentira, así que... ¿Tú le has mentido a alguien hoy? Vaya que raro, ¿y qué fue? Acabo de hacerlo He mentido sobre mentir ¡Ay Dios, qué rebuscado! Y tampoco hay que forzarse de hacerlo, chica ¿Y cómo fue la mentira de la mexicana? Pues decía que había acabado sola sus deberes, no sé por qué lo hice, pero le creí Vaya O sea, ¿cómo mintió? No he hecho todavía sus deberes, ¿verdad? Bueno, conociéndola, no creo que haya hecho ni un poquito Ya veo Estabas pensando que mola no ser la única, ¿verdad? No, claro que no Probando uno, dos, tres, cuatro, cinco, mil Sí Pues bueno, ya terminó el video, ¿ya escucharon bien? Ya Y por último, hoy es el cumpleaños de la creadora, así que visitenla su casa Tenen felicidades por mi parte ¡Chao! ¡Oh, oh! ¡Meek! Gracias.